Seguimos en Código. Miguel Lipsis es el gobernador de Santa Fe. Gracias, gobernador por estar acá. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Ando bien. Se dieron un poquito los muchachos, ¿no? Sí, sí. Un debate... Intenso. Intenso, por decirlo de alguna manera. Aunque no deja demasiado, ¿no? El saldo para la gente. Eso está en cada uno, sí. Bien. ¿Qué le dejó a usted estos días haciados del gobierno, cerrados hoy de algún modo, con la intención de cerrarlo por el presidente Macri, diciendo voy para atrás con el correo, voy para atrás con las jubilaciones? La verdad que dos hechos infortunados, que obviamente implican un costo político para el gobierno. Yo, en todo caso, como integrante de la oposición, debiera alegrarme por eso. Pero creo que estas cosas, más allá del costo que paga el gobierno, también nos involucran a todos. De alguna forma desacreditan las instituciones, la política en general. La gente piensa que si hay funcionarios de gobierno que se equivocan de manera tan reiterada, bueno, a todos nos puede pasar lo mismo. Es verdad que hubo reacción rápida, que hubo reconocimiento de los errores, que se corrigieron, que se volvió atrás. Pero bueno, no hay que cometer errores, o hay que tratar de cometer los menos errores, y en todo caso puede ser una situación excepcional. El Estado, yo tengo bastante experiencia, usted sabe, muchos años de gestión. ¿Cuánto tiempo fue intendente? Fui ocho años de intendente, ya llevo más de un año de gobernador. Y el Estado tiene mecanismos, procedimientos, para que los funcionarios no se equivoquen en general. Por eso normalmente hay controles, controles cruzados, dictámenes, dictámenes técnicos, jurídicos, de distintos órganos, para que las decisiones que se toman, bueno, tengan muchas garantías de que son las decisiones correctas, adecuadas, no solamente en el marco de la legislación y de la ley, sino también que tienen sustento, que tienen sentido técnico, jurídico. Por ahí acá había sustento técnico y jurídico, y no tanto sustento político, y ahí es donde el gobierno parece haber patinado mal. Sí, pero fíjese el tema del correo, por ejemplo, un tema complejo si los hay, independientemente de la relación de parentesco que pueda haber entre el presidente y la empresa. Un tema muy complejo, una quiebra, un proceso judicial de muchos años, hubiera requerido muchos dictámenes, muchos análisis externos, todo un proceso porque ahora se volvió atrás. Se reconoce de alguna forma un error. ¿Y qué hubiera pasado si el tema no estallaba públicamente? Hubiera seguido adelante. Entonces, el Estado tiene formas de controlar que estas cosas no ocurran. Me parece que a veces se saltea, se trabaja tal vez demasiado rápido, se subestima el peso de las instituciones, el valor de las instituciones, de la legislación. Una ley como la ley de movilidad de las jubilaciones, que fue una conquista de los jubilados en su momento, que tuvo un consenso muy amplio de todos los sectores políticos, que se vino aplicando con un criterio técnico durante el gobierno anterior, pero también durante este gobierno el año pasado. De golpe se cambia el criterio técnico, se dice que es una cuestión menor, solo 20 pesos. Ahora, si era una cuestión menor, ¿qué sentido tenía semejante problema y afectar un tema tan sensible? Le hago una pregunta, gobernador. Usted, como me dice, lleva 10 años casi, o 8 años largos, 9 años largos, de gestión ejecutiva. Así es. Cuando al final el que gobierna siente que algo que están haciendo se está haciendo mal. No es fácil decir, che, paramos y públicamente damos marcha atrás con todo. Tiene que haber la sensación de que uno está metiendo la pata hasta el cogote. Si no, no se hace semejante. Puesta en escena decir, señores, me equivoqué, pido disculpas o doy marcha atrás con lo que había decidido. No, claro que no es fácil. No sé si pasa todo el tiempo eso. No, no es fácil para nada. Creo que es valioso reconocer los errores, pero como le decía antes, Julio... No, claro, mejor es no equivocarse. Claro, hay que hacer un esfuerzo por no equivocarse, porque los errores a veces tienen costos políticos, pero a veces pueden tener otro tipo de costos, pueden tener costos sociales, costos económicos para el Estado. Entonces, bueno, hay que cubrir todos los recaudos posibles y tener todas las garantías posibles para evitar errores, para evitar equivocaciones, que siempre dejan un manto de sospecha, porque siempre va a quedar alguno pensando que pudo haber alguna otra intención. Y creo que eso no es bueno. No, yo no lo pienso, no lo pienso, pero siempre queda y más en la relación de parentesco que existe en este caso. ¿Lo llevo un poquito a la provincia para que no se nos agote el tiempo en esto? Sí, sí, era el tema en realidad al que venía preparado. La provincia de Santa Fe está con declaración de emergencia agropecuaria, el gobierno nacional, a causa de las inundaciones. Ustedes tenían hasta anoche, no sé si sigue, la ruta 7 cortada. Está con tránsito limitado durante el día, con tránsito asistido, es decir, con un tránsito muy restringido y se está cortando de noche. Ahora, ahí ustedes tienen un drama social, un drama económico, una dificultad muy seria para este año entonces en la provincia. Fundamentalmente un impacto económico muy fuerte en algunas zonas muy productivas. Esa zona del sur de la provincia, alindante con Córdoba y con Buenos Aires, es una de ellas de las más afectadas, la llamada Cuenca de la Picasa. También tenemos una zona muy afectada en lo que es el departamento Castellanos, la zona de la ciudad de Rafaela, para que la gente lo identifique, una zona tambera. Al norte es eso. El centro-oeste, elindante con Córdoba. Me equivoco. Una zona tambera por excelencia, los tambos están muy afectados en situación crítica. ¿La emergencia agropecuaria, para el que no conoce, como yo, qué beneficio o qué trae a la provincia, al productor, a la gente que está sobre el terreno? Nosotros hemos declarado emergencia provincial y también se declaró la emergencia nacional. Esto implica una postergación de los impuestos, en algunos casos la condonación, sobre todo en nuestro caso el impuesto inmobiliario o los impuestos nacionales. Es una ayuda, pero no es suficiente para el productor que ha perdido toda su cosecha o para el tambero que no puede sacar la leche de su campo. ¿Esa gente tiene seguros? ¿Los seguros cubren esto o no hay seguros que cubren esto? No, no hay seguros. Ese es un tema que ahora está nuevamente en debate. Argentina no tiene un régimen de seguro multirriesgo para el sector agropecuario. Otros países lo tienen y ese es un gran desafío, tener un mecanismo que proteja al sector agropecuario. Y después hay que tener planes integrales. Nosotros veníamos trabajando con Córdoba, venimos trabajando con la provincia de Santiago del Estero, pero esto es reciente. Hace años que en la Argentina no hay una planificación hídrica que involucre las cuencas que son interjurisdiccionales. Ahora empieza a verla, dice usted. Ahora empieza a verla. La planificación entre las provincias, no sé qué tendrá que ver el Gobierno Nacional con esto, pero por lo menos entre las provincias, ¿puede ayudar a que esto en algún momento no suceda? Porque si no parece que uno está condenado a las decisiones del destino. Situaciones de emergencia va a haber siempre, Julio, pero podemos estar mejor preparados. Podemos lograr que los impactos negativos sean mucho menores, que sean más previsibles. Y es inevitable e indispensable que la planificación sea interjurisdiccional porque las cuencas no reconocen límites políticos. Y Santa Fe está como el jamón del sándwich. El agua que llueve en Córdoba, que llueve en Santiago del Estero, baja hacia el río Paraná a través de la provincia de Santa Fe. ¿Y eso después va para la provincia de Buenos Aires? En la zona sur, sí. La cuenca de La Picasa en particular... O sea que vamos a tener agua, bueno, ya hay. Sí, sí, pero a Buenos Aires le pone muchos límites, con lo cual estamos en problemas los santafesinos. ¿Qué quieren decir los límites? Bueno, porque hay regulaciones, porque no se autorizan algunas obras que permitirían que el agua escurra mucho más rápido hacia la provincia de Buenos Aires. Obviamente con la intención de proteger, legítima, de proteger a productores y zonas de Buenos Aires, pero deja a Santa Fe como en el medio, ¿no? Es decir, recibimos el agua de un lado y no podemos desaguarla. Por eso es indispensable, estuvimos con el ministro Frigerio ayer, indispensable que se junten las tres provincias para avanzar sobre este tema. Usted dice Santa Fe y Córdoba-Buenos Aires. Exactamente. ¿Y se van a juntar? Sí, sí, está previsto para los próximos días. Gobierno de distintos signos. Esquiareti peronista en Córdoba, usted socialista en Santa Fe, María Eugenia Vidal en Buenos Aires. Sí, pero el agua no reconoce. El agua no pide ficha de afiliación. La última. Da la impresión desde Buenos Aires que hay una presión del PRO, del Gobierno Nacional, sobre el radicalismo santafesino para que rompa la alianza con la que viene gobernando la provincia junto al socialismo y vaya a Cambiemos como está a nivel nacional. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está la política en Santa Fe? Sí, es probable y es lógico que así sea, porque además el radicalismo nacionalmente integra la alianza de gobierno. Y particularmente el intendente de Santa Fe, José Corral, es a su vez el presidente del partido radical. Nosotros conformamos una alianza muy plural, somos ocho partidos en la provincia que estamos gobernando ya hace nueve años. Tenemos vocación de gobierno, queremos seguir creciendo, seguir consolidándonos como propuesta política, política, pero bueno, no cualquier colectivo nos deja bien. Y tenemos ciertos límites, ciertas ideas de valores, de principios, de culturas políticas, de propuestas que queremos conservar y un perfil político que queremos conservar. Y creemos que en ese marco plural el radicalismo se siente cómodo, por lo menos en la provincia de Santa Fe. Llevamos muchos años trabajando juntos. Ahora no descartamos que haya integrantes del radicalismo que decidan, como lo han hecho nacionalmente, sumarse al proyecto de Cambiemos. Es una decisión que en definitiva cada dirigente tendrá que tomar. Los socialistas, la última, esta es la última de verdad. Sí. Los socialistas han tenido, su partido, una alianza, un acercamiento, un entendimiento con Margarita Stolwizer. Así es. Margarita está con masa. ¿Eso lo lleva a ustedes hacia masa? Así parece. No, no, en absoluto. Creo que es un, por ahora es un diálogo, una coordinación de acciones en la Cámara de Diputados. Es parte del diálogo político, lo entendemos de esa manera. Pero bueno, Margarita es una dirigente con perfil propio, tiene su propia organización, el partido GEN, y seguramente ella decidirá cuál es su estrategia en la provincia de Buenos Aires. Pero eso no nos involucra en absoluto y mucho menos en la provincia de Santa Fe. Gobernador, muchas gracias. Que tenga suerte y que se le seque la provincia. Gracias, Julio. Venimos en un par de minutos. Vamos a hablar con Claudio Saboya de las causas que tiene Cristina por delante y de las que tiene Macri también. En el año electoral todo va a jugar.